En el principio, cuando las tinieblas cubrían la faz de la tierra y el caos reinaba en el universo, mi voz resonaba en el vacío, una voz que traía consigo el poder de la creación. Desde la nada, pronuncié palabras que eran como semillas de luz, dispersándose en el abismo para formar los cimientos del mundo. Con un susurro divino, surgió la luz, separando las sombras y dando forma a la existencia misma. En ese momento primigenio, en el éter del cosmos, concebí un plan, una visión de amor y propósito que se extendería a través de los vastos eones del tiempo. Era una promesa tejida en los hilos del destino, una promesa de mi amor inquebrantable por cada ser que habitaría mi creación. Desde el primer aliento de vida, esta promesa resonó en el corazón mismo de la realidad, un eco eterno que resonaría a través de los siglos venideros. Imagínate, querido oyente, un océano sin límites de tiempo, donde las olas de la eternidad rompen en las costas del presente. En ese vasto mar, cada uno de ustedes es una gota de agua única, una expresión singular de mi amor y mi propósito. Desde el polvo de la tierra, los esculpí con mis manos divinas, infundiendo en ustedes mi aliento vital, y así, cada uno de ustedes lleva consigo una chispa de mi divinidad. Desde tiempos inmemoriales, he hablado a través de los siglos, enviando mensajeros y profetas para recordarles mi promesa, para guiarlos en los caminos de la verdad y la justicia. Desde los días de Abraham hasta las enseñanzas de mi hijo amado, he revelado mi voluntad a la humanidad, una voluntad que busca su bienestar y su redención. Mis palabras resonaron en las voces de Moisés y los profetas, proclamando mi ley y mi amor por mi pueblo escogido. A través del desierto, los acompañé con mi presencia, una columna de fuego en la noche y una nube de guía en el día. En la adversidad, mi promesa era su refugio, una luz que brillaba en la oscuridad, recordándoles que nunca los abandonaría. Incluso cuando mi pueblo se desviaba del camino, entregándose a la idolatría y la injusticia, nunca renuncié a ellos. A través del juicio y el exilio, mi amor perseveró, esperando pacientemente su regreso a casa. Mis profetas lloraron en el desierto, clamando por el arrepentimiento y la restauración. En cada palabra de advertencia, había una promesa de perdón y renovación, un recordatorio de que mi amor nunca se desvanecería. Y así, a lo largo de los siglos, mi promesa ha permanecido inmutable, una luz en la oscuridad, una roca en medio de la tormenta. A través de las edades, he obrado maravillas y prodigios para cumplir mi palabra, guiando a aquellos que me buscan con corazones sinceros. En cada generación, mi amor se manifiesta de nuevas maneras, abrazando a los perdidos, sanando a los heridos y levantando a los caídos. Hasta el día de hoy, mi promesa sigue siendo la misma, no te rindas, hijo mío, por mi amor es eterno y mi poder es ilimitado. En medio de tus luchas y tribulaciones, estoy contigo, sosteniéndote con mi mano poderosa. Mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Confía en mí en todo momento, y te llevaré a través de valles de sombra hacia cumbres de luz y victoria. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que cambiará tu vida para siempre si tan solo la recibes con fe y humildad. Escucha mi voz en el susurro del viento y en el canto de los pájaros. Ábrete a mi amor transformador y experimentarás la plenitud de la vida que he preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Mis palabras serán como el eco del trueno en la vastedad del cosmos, resonando en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. Desde los albores del tiempo, he enviado mensajeros para proclamar mi promesa, para recordar a la humanidad su lugar en mi plan divino. Mis profetas serán como antorchas en la noche, iluminando el camino hacia la verdad y la redención. Desde el polvo de la tierra, creé al hombre y la mujer a mi imagen y semejanza, infundiéndoles mi aliento de vida. En ellos deposité la semilla de mi amor, una semilla que germinaría y florecería a lo largo de las heras. Pero en su libertad, eligieron el camino de la desobediencia, alejándose de mí y sumergiéndose en las tinieblas del pecado. Aún así, no los abandoné. En su caída, extendí mi mano de misericordia, ofreciendo la esperanza de redención y perdón. Desde el Edén hasta los confines de la tierra, mi voz resonaba, llamándolos a regresar a mí, a encontrar consuelo y restauración en mi amor eterno. A través de los sacrificios y las ofrendas, les mostré el camino hacia la reconciliación, un camino marcado por la gracia y el sacrificio supremo. En cada época y en cada lugar, he estado presente, obrando en los corazones de aquellos que buscan sinceramente la verdad. A través de los siglos de historia humana, he guiado a mi pueblo con mano firme y corazón compasivo. Mis palabras han sido como una antorcha en la oscuridad, una luz que guía a los perdidos de regreso a casa. En medio de las tormentas de la vida, mi promesa es un ancla firme, una roca inamovible en la que puedes confiar. Aunque los vientos huracanados azoten y las olas amenacen con engullirte, estoy contigo en medio de la tempestad, extendiendo mi mano para sostenerte y guiarte a aguas tranquilas. No temas, hijo mío, pues yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en tiempos de angustia. Esta es mi promesa para ti, una promesa que nunca fallará, una promesa que cambiará tu vida para siempre si tan sólo la recibes con fe y humildad. No te rindas, incluso cuando las sombras de la duda y el miedo intenten envolverte. Yo soy la luz que disipa la oscuridad, el camino que conduce a la vida abundante y eterna. En mí encontrarás fuerzas renovadas y esperanza inquebrantable. A lo largo de las eras, mi promesa ha sido como un faro en la noche, guiando a aquellos que buscan dirección y consuelo. En los momentos de desesperación y desaliento, he enviado ángeles para levantar a los caídos, para recordarles que mi amor nunca los abandonará. Desde los campos de batalla hasta los desiertos áridos, mi presencia ha sido su escudo y su fortaleza, protegiéndolos de todo mal y peligro. Mis caminos son misteriosos y mis designios inescrutables, pero en medio de la incertidumbre, puedes confiar en mi fidelidad. En cada prueba y tribulación, estoy contigo, obrando todas las cosas para tu bien. Aunque los valles oscuros parezcan interminables y las montañas imposibles de escalar, yo soy tu guía y tu compañero fiel. No temas, pues yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Mi promesa es un ancla en medio de la tormenta, una roca firme en la que puedes construir tu vida. Aunque los vientos huracanados azoten y las olas amenacen con devorarte, yo soy tu puerto seguro, tu refugio en tiempos de angustia. Confía en mí en todo momento, y verás mi mano obrando maravillas en tu vida. Pues soy el dios de lo imposible, el que hace caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que nunca fallará, una promesa que te sostendrá en los momentos de prueba y tribulación. No te rindas, pues yo estoy contigo, y juntos venceremos cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Avanza con valentía y confianza, sabiendo que yo soy tu escudo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en tiempos de angustia. En mí encontrarás la fuerza para perseverar y la esperanza para seguir adelante. En medio de las pruebas y tribulaciones, puede parecer que estás solo, que tus cargas son demasiado pesadas para soportarlas. Pero recuerda, hijo mío, que yo soy tu fortaleza en la debilidad, tu consuelo en el dolor. No te desesperes, pues en tus momentos de mayor necesidad, mi gracia es suficiente para ti. En mi presencia encontrarás descanso para tu alma y renovación para tu espíritu. Aunque el camino hacia la victoria pueda parecer arduo y lleno de obstáculos, no te desanimes, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. En mí encontrarás la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones y la paz que trasciende todo entendimiento. Confía en mí, y te llevaré a lugares que nunca imaginaste, cumpliendo mis propósitos eternos en tu vida. No permitas que el miedo te paralice ni que la duda te detenga, pues yo soy tu fortaleza y tu escudo. Levántate con valor y fe, sabiendo que yo estoy contigo en cada paso del camino. Mis planes para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así que no te rindas, sino que persevera en la fe, sabiendo que yo soy el que te sostiene con mi diestra victoriosa. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que te sostendrá en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida. No te rindas, pues yo soy el Dios de lo imposible, el que hace que las montañas se derritan como cera ante mi presencia. Avanza con valentía y confianza, sabiendo que yo soy tu luz en la oscuridad, tu salvación y tu redentor. En mí encontrarás la fuerza para superar cualquier adversidad y la gracia para vivir una vida que glorifique mi nombre. En los momentos de prueba y tribulación, es fácil caer en la desesperación y la desesperanza. Sin embargo, te insto a que mantengas la fe y confíes en mi promesa, porque en medio de las tormentas más violentas, yo soy tu paz. En mí encontrarás el consuelo que necesitas para seguir adelante, la fuerza para levantarte cuando tropieces y la esperanza que nunca se desvanece. Aunque los obstáculos parezcan insuperables y los desafíos abrumadores, recuerda que nada es imposible para aquellos que confían en mí. Con cada paso que das, estoy contigo, allanando el camino y abriendo puertas que nadie puede cerrar. Confía en mí en todo momento, y verás mis maravillas sobrando en tu vida de maneras que nunca imaginaste. No te desanimes por las dificultades que enfrentas, porque yo soy tu ayudador en tiempos de necesidad. Aunque las lágrimas puedan regar tus mejillas y el dolor pueda llenar tu corazón, sé que tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No te rindas, sino que mantén la vista en mí, el autor y consumador de tu fe. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que permanece inquebrantable a pesar de las circunstancias que te rodean. No te rindas, pues yo soy tu fortaleza y tu refugio, tu roca firme en la que puedes confiar. Avanza con determinación y fe, sabiendo que yo estoy contigo en cada paso del camino. En mí encontrarás la fuerza para superar cualquier adversidad y la gracia para vivir una vida que refleje mi amor y mi gloria. A través de las edades, mi promesa ha sido un faro de esperanza para aquellos que buscan luz en la oscuridad, una fuente de fortaleza para los cansados y abatidos. No importa cuán lejos te hayas alejado de mí, siempre estoy aquí, extendiendo mis brazos de amor para envolverte y llevarte de vuelta a casa. No temas, pues en medio de tus luchas y aflicciones, yo soy tu escudo y tu baluarte, tu refugio seguro en tiempos de tormenta. En los momentos de dolor y sufrimiento, recuerda que soy el Dios que sana tus heridas y restaura tu alma. No te desanimes por las pruebas que enfrentas, porque en medio de la adversidad, estoy obrando para tu bien. Mis caminos son perfectos y mis planes son eternos, y aunque pueda sentirte perdido en medio de la oscuridad, yo soy la luz que te guía a casa. Aunque las batallas de la vida sean fieras y los enemigos parezcan invencibles, no temas, porque yo soy tu defensor y tu liberador. Con una sola palabra, puedo hacer temblar los cimientos de la tierra y derribar las fortalezas del enemigo. Confía en mí en todo momento, y verás cómo hago cosas grandes y maravillosas en tu vida. No te desanimes por las pruebas y tribulaciones que enfrentas, porque yo soy el Dios que hace todas las cosas nuevas. Aunque el camino hacia la victoria pueda parecer difícil, recuerda que yo estoy contigo, guiándote y sosteniéndote con mi diestra victoriosa. Confía en mí, y verás cómo transformo tus lágrimas en alegría y tus pruebas en testimonios de mi gracia y poder. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que nunca fallará, una promesa que te sostendrá en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida. No te rindas, pues yo soy el Dios que pelea tus batallas y que te lleva de victoria en victoria. Avanza con fe y valentía, sabiendo que yo soy tu ayuda y tu fortaleza, tu pronto auxilio en tiempos de angustia. En mí encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo y la gracia para vivir una vida que glorifique mi nombre. En los momentos de duda y desesperación, levanta tus ojos hacia mí, porque yo soy el autor y consumador de tu fe. Aunque las tormentas amenacen con hundirte, yo soy tu ancla en medio de la tempestad, tu roca firme en la que puedes apoyarte. No te desanimes por los obstáculos que enfrentas, porque en medio de la adversidad, estoy obrando para tu bien. Aunque el camino pueda parecer solitario y lleno de peligros, recuerda que yo soy tu compañero constante, caminando a tu lado en cada paso del camino. No te rindas, pues en medio de tus luchas y aflicciones, yo soy tu fuerza y tu canción. En mí encontrarás el consuelo que necesitas y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No permitas que el miedo te paralice ni que la duda te detenga, pues yo soy el Dios que hace que todas las cosas obran juntas para bien. Aunque los valles oscuros parezcan interminables, recuerda que yo soy la luz que disipa la oscuridad, el camino que conduce a la vida eterna. Confía en mí en todo momento, y verás cómo transformo tus lágrimas en alegría y tus pruebas en testimonios de mi amor y gracia. Esta es mi promesa para ti, querido hijo, una promesa que permanece inamovible a pesar de las circunstancias que te rodean. No te rindas, pues yo soy el Dios que hace posible lo imposible, el que hace que las montañas se derritan como cera ante mi presencia. Avanza con fe y valentía, sabiendo que yo estoy contigo en cada paso del camino. En mí encontrarás la fuerza para superar cualquier adversidad y la gracia para vivir una vida que refleje mi gloria y amor inagotable. En los días venideros, recuerda esta promesa que te he dado, pues es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una roca firme en la que puedes apoyarte en los tiempos de tribulación. No te desanimes, pues yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi amor por ti nunca se agota, y mi fidelidad perdura para siempre. Así que, adelante, hijo mío, con la certeza de que estoy contigo en cada paso del camino. No te rindas, pues yo soy tu fortaleza y tu escudo. Confía en mí en todo momento, y verás cómo cumplo mis promesas en tu vida de maneras que superan tus más grandes expectativas. En mí encontrarás la fuerza para perseverar y la esperanza para seguir adelante. Recuerda siempre que esta promesa es para ti, para cada uno de mis hijos que caminan en fe y confianza. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán empinada sea la montaña, yo estoy contigo, obrando en ti y a través de ti para mi gloria y tu bienestar. No te rindas, porque esta es la promesa de Dios que cambiará tu vida para siempre. En cada palabra de esta narración, he procurado transmitirte una poderosa verdad, la promesa inquebrantable de Dios que puede cambiar tu vida. Pero ahora, quiero escucharte a ti. Tus pensamientos, tus reflexiones, son invaluable para nosotros. Por favor, comparte tus comentarios en la caja de comentarios debajo. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, te ánimo a que nos des un like. Esto no solo nos alienta, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que puedan necesitarlo. Además, ¿por qué no unirte a nuestra comunidad? Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y motivador como este. Queremos que seas parte de nuestra familia, donde juntos podamos crecer en fe y esperanza. Finalmente, si crees que este mensaje podría ayudar a alguien más, te invito a que lo compartas con tus seres queridos y amigos. Juntos podemos difundir la luz y el amor de Dios a través de cada rincón del mundo.